Cuando el rey de Nínive comprendió que estaban pecando contra Dios, mandó a todo el país a tener una actitud de arrepentimiento y a rogar a Dios por perdón. Ellos ayunaron y se cubrieron de cilicio. También nos dice la palabra de Dios que ellos rogaron o clamaron fuertemente a Dios y se apartaron de sus malos caminos. Cuando nosotras, el Espíritu Santo nos revela que tenemos un pecado el cual estamos practicando y le desagrada a Dios, debemos tener una actitud muy similar a la que tuvo el pueblo de Nínive. Debemos no solamente apartarnos y seguir nuestra vida como si nada, sino que también tenemos que tener una actitud de arrepentimiento genuina. El versículo de Proverbio que leemos hoy es muy claro al decirnos que el que confiesa y se aparta hallará misericordia. Pero el que lo encubre, el que sigue cubriendo su pecado, no va a prosperar. Y muchas veces nosotras tenemos pecados que pensamos que nadie más se da cuenta, pero ante los ojos de Dios todo está al descubierto. Y eso no nos deja avanzar en nuestra vida espiritual. Pero si nosotras, al igual que el pueblo de Nínive, tenemos una actitud de corazón sincera de arrepentimiento, confesamos y nos apartamos de él, entonces encontraremos perdón y gracia de Dios. Él no solamente perdonará tu pecado, sino que se olvidará de él y podrás seguir avanzando en tu vida espiritual. Él no solamente perdonará tu pecado, sino que se olvidará de él y podrás seguir avanzando en tu vida espiritual.